Demasiada güeya que hay aquí en esta barranca Muchísima güeya de ganado Miren ahí está esa cosa no sé qué cosa será Pero al igual o sea se queda uno impresionado de encontrar esas cositas aquí Para qué serán o para qué es esto Miren Esto tiene una función El problema es no problema o sea qué No tengo ni idea de qué será no hay nada de qué Lo que está bonito muy bonito Agua no tiene agua este Si pisa, si pisa, si le rascamos encontramos el agua ahí Porque piso y se escucha el agüita Pero o sea corriendo, corriendo no hay nada de agua Corriendo agua no hay Más hongos miren Es el mismo que estaba allá Pero ahora les voy a mostrar miren cómo está Cargado aquí ya No porrido sino como que la cosa es al Mojo de Miren 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 Y Miren Miren mucha humedad mucha humedad mucha humo y más aquí creo que está este está tapizado de hongos y lo más interesante es ver cómo viene aquí miren una chulada lugares muy hermosos muy bonitos miren nada más miren ¡Vamos! Un poquito difícil cruzar por aquí. Y que toca subir por los palos tirados. Todos esos troncos tirados. Toca. Toca subirlos. Vean nada más. Y allá venimos. Está todo cerrado. Pero interesante. Muy, muy interesante. Vean nada más está chulada. Es una belleza todo esto. Vean nada más. ¡Vamos! 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 Y ya está. Muy, muy interesante. ¡Vamos! Ya está acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Tube Gracias por ver el video. 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 Miren, ahorita les voy a mostrar aquí estas rocas. Como se parten, como se van. Este... Aquí en estas piedronas se me antoja para echarme el cafecito. Vamos a echarnos un cafecito aquí en estas piedras. Así evitamos cualquier picadura de animal. Se me quedó un lugar muy bonito. La chulada de estos lugares, ¿verdad de Dios? Estos lugares son presionantes estos lugarcitos tan bellos, muy bonitos. Así que mi gente, vamos a pausar un momentito nomás para echarnos el cafecito. Cinco minutitos y nos vamos. Cinco minutitos y nos vamos, mi gente. Vean nomás esta belleza. Vean nomás esta belleza. Está chulada. Vean nomás esta belleza. Vean nomás esta belleza. Bien nomás esta belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Police, te van echando un café para descansar 5 minutos 5 minutos y nos vamos A mí no me gusta no me gusta descansar Pero este lugar es el un poquito para vamos aprovechar para tomarnos un cafecito para que estén agotando y estallinando llenando este lugar me gustó para descansar 5 minutos para echarlos un cafecito con los panes asi que prometo mi gente andan muy bravos los zancudos y así serían en la noche y aquí llegamos a las lluvias las lluvias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.